Y me siento bien, y me siento bien, quita historia yo ya la pasé, y me entiendo bien, y me entiendo bien, no sabe lo que querés El tema que acaban de escuchar le pertenece a No One y me gustaría que pasaran por su video original para dejarle un comentario diciendo que van de parte mía Recuerden que es bueno apoyar a los nuevos talentos para que de esta manera se motiven a seguir sacando material cada vez mejor Así que bueno, les dejaré link aquí en descripción Y me siento bien, y bien, y bien Quiero comenzar contándoles que Duki logró conseguir que el videoclip oficial de goteo llegara a la cifra de 100 millones de reproducciones el día de ayer Goteo de Duki se convierte en el segundo tema en solitario que supera esta cifra y el séptimo en logrando, considerando colaboraciones Por otro lado, Nati Peluso en colaboración con Bizarrap consiguieron la misma cifra de reproducciones para la music session número 36 Esta sesión tardó solo 47 días para alcanzar este número, convirtiéndose en la que más rápido lo consiguió También se convierte en la primera y única canción de Nati Peluso que llega a los 100 millones Asimismo se convierte en la cuarta music session en lograrlo y la quinta considerando las sesiones en general Sabiendo esto, podemos decir que la música argentina está llegando a un nuevo nivel Y lo mejor de todo es que hay distintas figuras que representan al país No como hace unos años que solo había un par de gente en las grandes ligas A pesar de esto, falta mucho por recorrer y solo queda seguir trabajando Tiago hace poco realizó una transmisión por Instagram Lamentablemente no pude verla desde el principio Pero conseguí dos cosas para contarles La primera va relacionada con la filtración de su número celular Recordemos que hace unos días contó que un par de personas habían conseguido su número Y no paraban de hablarle Esta vez confesó que las personas le hablan al celular pidiéndole saludos Y lo amenazan con hackear su celular o filtrar su número si no lo hace Y porque mirá, guacho, me amenazan, guacho ¿Saben lo feo que es? Ustedes por ahí ni lo ven, amigo Pero hay gente re gila, boludo, que te re amenaza, amigo A mí me amenazan Corte de que si no mando saludos para 10 personas Me filtran el número Me tiran eso, ¿entendés? Corte de... No, mandá saludos para Pepito, para fulano, para este Porque yo soy hacker y si no te filtro el número O te hackeo el celular Fua, amigo, digo Pará, guacho ¿En cuál están, amigo? ¿En cuál mierda están, boludo? Cualquiera Este tema ya lo hemos tocado en un par de videos Y es necesario que la gente entienda Que se debe respetar la privacidad de toda persona Todos ocupamos algún medio para comunicarnos Sea laboral o personalmente Así que antes de tratar conseguir el número de su artista favorito Piensen en que tal vez esto le pueda afectar Pero bueno, la segunda cosa sobre Tiago Trata acerca de que perdió una amistad por las competencias de freestyle Pero eso se los cuento en el video de mañana Así que suscríbanse y activen notificaciones para que no se pierdan de nada El día de ayer les compartí el tracklist que Duki había hecho público por su cuenta de Instagram Y que básicamente era para darnos una idea del material que podría estar lanzando en su disco Que sale aproximadamente en el mes de abril Puede ser que se hagan modificaciones, que se cambien fechas Ya que no está totalmente confirmado Considerando que en la música siempre pueden ocurrir detalles que retracen O que impidan algún lanzamiento Pero bueno, el día de hoy quiero compartirles unos pequeños adelantos Que hace unos días Duki lanzó por su cuenta de Instagram Por otro lado Duki adelantó todo También que tiene un tema en colaboración con Brenda Aznikar Actual pareja de Duki Otra cosa que quiero contarles es que el tema de Echo y Rey está muy próximo a salir Hace poco alzaron un par de imágenes de lo que vendría siendo el videoclip oficial Las expectativas para este tema son muy buenas Ya que los dos manejan un estilo muy agresivo Y los chanteos vendrán con un tremendo potencial También quiero contarles que Saramay recién alzó un pequeño adelanto De lo que vendrá siendo su tema bajo la producción de Ovi on the Drums Asimismo dejó saber que tal vez estará grabando el videoclip de su tema titulado Medellín en Mar del Plata Algo me dice que no vamos todos a Mar del Plata a firmar este video la semana que viene Atento a Mar del Plata En otras noticias quiero contarles que John C. está preparando su próximo lanzamiento Esta vez se titula El Terror y vendrá acompañado de un videoclip Así que pendientes que en breve se estrena este tema Ya para finalizar quiero pedirle su opinión acerca del remix de Además de Mi Ya que según las palabras de Tiago marcará un antes y un después en la escena Esto quiere decir que al menos todos los artistas que forman parte saben que será un completo hit musical A día de hoy los artistas que posiblemente participen son Duki, Litkila, Dani y los dos principales Tiago y Rusher Si se dan cuenta entre los posibles participantes hay dos los cuales tienen o tenían diferencias Me refiero a Duki y Litkila Esto tal vez pudiera dificultar el lanzamiento del tema Pero todo parece indicar que ya no existen diferencias entre ellos Esto lo sé porque un par de personas me hablaron al Instagram después de que Tiago realizó una transmisión en vivo Donde confesó que entre los participantes había dos que tenían detalles pero que afortunadamente pudieron arreglarlos Quiero aclarar que no tengo prueba de esto pero suena creíble En caso de que esto sea verdad estaríamos confirmando la participación de estos dos artistas en el mismo remix Y realmente estaría muy bueno Ustedes que opinan al respecto Estoy acá afuera como un infeliz Así que nada de mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.